Compas, como ustedes saben, el día miércoles el delincuente y jefe de plaza estatal del Estado de México pues inauguró de forma ilegal, sobrepasando, o mejor dicho, pasándose por encima de la ley sabiendo que no se podía construir una autopista en las condiciones en las que se habían expropiado los terrenos de una manera tan lamentable, para no decirlo de otra manera y por presiones de intereses particulares, sobre todo de su antecesor y todavía más atrás con Enrique Peña Nieto pues inauguraron la famosa autopista Toluca-Naucalpan que perjudica a tres pueblos o a más uno de ellos San Francisco Xochicuautla, Huitzitzilapan y Santa Cruz Ayotusco obviamente de dos municipios, Lerma y Huizquilucan pues bueno, es un desacato judicial como aquí menciona esta página de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos o de promoción a derechos humanos el miércoles 21 de octubre, Alfredo del Mazo inauguró la autopista Toluca-Naucalpan agradeció al barbudo este, que según, no, yo me preocupo por los derechos humanos de la población, de los indígenas, estamos al pendiente de lo que está pasando en Aldama sí, claro, fíjense nomás, agradeció a Alejandro Encinas por su intervención para lograr un acuerdo con las comunidades inconformes y así poder concluir el proyecto jamás se apareció Alejandro Encinas en San Francisco Xochicuautla ni siquiera tuvo un diálogo con ellos nunca pasó y lo pueden demostrar los compas de allá ni siquiera con los de Santa Cruz Ayotusco ni con los de Huitzitzilapan a fuerzas mandaban a sicarios con uniforme o a un grupo de choque que probablemente esté ligado a un grupo delictivo ya sea familia michoacana o la gente de Guerreros Unidos esa es la situación ahora porque sí, eh, parecía que esa era la manera en cómo estaba actuando este desgobierno tanto este como el anterior de Herubiel Ávila luego le mandan este comunicado gobernador del Estado de México inauguró Autopista Toluca Naucalpan Comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla pues obviamente continúa en la lucha contra el megaproyecto carretero y eso todos lo sabemos desde hace mucho compas porque este 21 de octubre Alfredo del Mazo Maza inauguró la Autopista Toluca Naucalpan en desacato a una orden judicial y en abierta violación a los derechos culturales y ambientales de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla desde el 2006 integrantes de Xochicuautla emprendieron una inalcanzable batalla una incansable, perdón, no es inalcanzable es incansable batalla legal y comunitaria contra el megaproyecto carretero pues la autopista destruiría sus tierras ancestrales y sus territorios sagrados la Autopista Toluca Naucalpan fue planeada, licitada y concesionada entre 2006 y 2007 por el desgobierno del Estado de México desde entonces la comunidad ha defendido el territorio comunal que se encuentra en grave peligro por esta construcción la cual fue impulsada desde el año 2006 por el entonces gobernador, delincuente, títere que también llegó a la presidencia de la república y era gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto el miércoles 21 de octubre el llamado gobernador Alfredo del Mazo en compañía de los presidentes municipales de Toluca y Naucalpan inauguró la autopista Toluca-Naucalpan lo que implica la inminente finalización de construcción del proyecto carretero en el acto inaugural el gobernador o jefe de plaza Alfredo del Mazo manifestó que la obra es de gran relevancia para la entidad pues significa el fortalecer e incrementar infraestructura carretera en este mismo acto también agradeció públicamente al llamado subsecretario de gobernación o desgobernación en este caso Alejandro Encinas por su intervención para lograr un acuerdo con las comunidades inconformes y así poder concluir el proyecto la última afirmación hecha por el llamado gobernador del Mazo omite que desde el año 2007 integrantes de la comunidad de San Francisco Xochicuoco integrantes del Consejo Supremo Indígena han sostenido una posición firme en contra de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan pues se trata de un megaproyecto que implica el desmembramiento del territorio así como la afectación a cultivos de subsistencia de la población el corte de venas de agua daños al bosque entre otros y ojo estos daños tanto ambientales como también corte de agua también puede afectar a la Ciudad de México al rato lo van a ver en los próximos 5 años los que pertenezcan al sistema Kutzamala la comunidad otomío ñaco de San Francisco Xochicuocla se encuentra distribuida en diferentes comunidades y han permanecido en dicho territorio milenariamente generando relaciones económicas sociales, culturales y simbólicas con el territorio porque también sobre todo están violentando contra una comunidad o sea el gobierno o el desgobierno depredador que tenemos en todas sus facetas sigue ocurriendo y son los peores delincuentes hasta el momento al nivel de un cartel del golf un nivel del cartel Jalisco o hasta los Zetas ¿no? de cómo eran despiadados pues así son y desde estamos hablando desde hace más de 50 años ahora a través del tiempo han mantenido la práctica religiosa de veneración y ofrenda al circuito de cerros en la zona conocido por los habitantes de la zona como el divino rostro de la misma manera los diferentes grupos de las comunidades han recorrido como costumbre en peregrinación al territorio principalmente el bosque otomí mexica dejando ofrendas en diferentes puntos sagrados del bosque para pedir por una buena cosecha así como salud y el bienestar de las personas lo anterior ha sido ignorado por el Estado mexicano desde el año 2015 actores estatales y no estatales involucrados en la construcción de la autopista han violado diversas órdenes judiciales tanto el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos como las empresas autopista de vanguardia autoban y el sistema de autopistas aeropuertos servicios conexios y auxiliares del Estado de México entre otros han incurrido en desacato de las suspensiones emitidas por el Poder Judicial de la Federación en las que se ordenaba a las autoridades frenar la construcción de la autopista Toluca Naucalpan ya que los argumentos planteados de la demanda de amparo inicial apuntaba que de consumarse el acto reclamado podrían causarse violaciones irreparables a los derechos humanos de la comunidad indígena es importante precisar que el contexto de la emergencia sanitaria derivada por el COVID o el SARS-CoV-2 ha sido aprovechado por autoban y funcionarios de este servicio para acelerar la construcción de la autopista aventajando tramos importantes que solían estar vigilados por la comunidad y ante las medidas para evitar los contagios se vio obligada a replegar sus esfuerzos de vigilancia comunitaria sobre la obra para esta comisión mexicana la inauguración de la autopista Toluca Naucalpan es una muestra incontrovertible de la falta de compromiso del Estado mexicano para proteger respetar y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas con el actuar de las autoridades locales y federales el llamado Estado mexicano de mala fe buscó favorecer una vez más a las grandes empresas constructoras sin estimar las irreparables afectaciones que sufriría la comunidad en su ejercicio de sus derechos culturales religiosos territoriales en su acceso al agua así como su libre determinación desde la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos exigimos a Andrés Manuel López Obrador presidente de la república que cumpla con la suspensión definitiva dictada por el Poder Judicial de la Federación y que reafirme su compromiso en contra de los megaproyectos del régimen neoliberal a Alfredo del Mazo Maza gobernador del Estado de México que cumpla con las órdenes judiciales emitidas por el Poder Judicial de la Federación orientadas a frenar la construcción del proyecto carretero a Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos de la llamada Secretaría de Gobernación que aclare el papel ejercido por la SEGOC para finalización de la autopista Toluca-Nocalpan y a la segunda sala la 4 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dé trámite urgente y prioritario al amparo en revisión derivado de la sentencia de solicitud de ejercicio de la Facultad de Atracción 784-2019 yo quiero recalcar algo que ahorita se me vino a la mente al rato va a decir Alejandro Encinas que sí dialogó con gente de Xochipuauta pero es esa gente que no pertenece o no es parte del pueblo de San Francisco o son de la gente traidora que les ofrecieron dinero y que solamente son unos cuantos pero no fue a toda la gente no fue a la mayoría no fue directamente a los pueblos no fue Alejandro Encinas a pararse ahí sino fue por otra situación o fue por otro lado o fue en una manera apócrifa creo que esto es ilegal compas pero por eso es bien importante bien importante la organización y que mandemos el diablo a las instituciones pero eso es lo que nos falta compas porque ven los indígenas pues obviamente están casi solos y tenemos que demostrar que somos vamos somos unos somos seres humanos nos preocupamos no solamente por nosotros o nosotras sino también por los demás ustedes creen que una autopista les va a traer beneficios cuando en realidad hay muchos riesgos porque además de desaparecer una cultura milenaria también el agua va a desaparecer pronto porque ya no va a tener la recarga misma para el sistema Kutzamala al disminuir esta recarga que tiene ahí en esa zona del bosque Otomí Mexica aunque ustedes no lo crean va a perder más flujo y al rato van a decir es que hay problemas en la tubería y entonces se van a robar el agua por otro lado y la van a agarrar de otra población y van a decir no ya se recuperó el caudal del sistema Kutzamala cuando en realidad el caudal donde lo estaban agarrando desde Villa Guerrero va a llegar con menor fuerza hacia esa zona y al rato cuando empiecen o todavía sigan las lluvias va a haber deslaves va a haber inundaciones van a haber un montón de irregularidades se los voy a apostar y no por mala onda porque alguien va a ir a sabotear la autopista ahora sí que si pasa vamos a decir un sabotaje nosotros decimos no tenemos nada que ver con esto porque no hacemos estas chingaderas pero la naturaleza compas cuando llegue a haber problemas de deslave o de inundaciones se van a dar cuenta que esta autopista no se debió haber hecho en una zona donde se recarga mucho el agua sobre todo la captación de lluvia en esas zonas en temporadas donde llueve mucho entienden esta situación o sea los automovilistas además tienen que pagar un costo extra porque no van a pagar el costo que es real va a ser otro costo entonces es lo mismo que ahorita está pasando o lo que va a pasar en el distribuidor vial del Ciervo de la Nación que va a pasar por Ecatepec y parte de Acolman y también por bueno si es parte todo Ecatepec y Acolman y no les va a traer beneficios porque va a ser muy cara esa autopista es lo mismo que aquí entonces vean todos las desventajas son un montón además de que les dejas sin hogar a muchas a muchas familias y les cortas el trayecto para llegar a un punto a otro si vean la deforestación que hacen en una zona donde no deberían y al rato cuando nos quejemos de las lluvias cuando nos quejemos de la sequía o de otras cosas híjole van a culpar ay es que tiras mucha basura ay es que es el calentamiento global que viene de otro lado no viene de aquí compas viene por esta parte pero bueno cuando haya tornados en grandes cantidades ahí la van a ahí es de verdad se van a poner las cosas muy pesadas pero bueno están contribuyendo a que haya más problemas medioambientales y bueno esto es grave saludos compas